So, cabrón, cuando fuimos a buscarte vos te quedaste adentro Ya sabés que vos tiraste el tiro y hasta el rapullero Vos sos corrite canelones, llamaste a los botones, no cambias más Siempre en los malos te cercanas, corrite con los pibes en el fuzal Tendrán vos que perdiste, ya no lo ves más Gallina vigilante te va a matar So, cabrón, cuando fuimos a buscarte vos te quedaste adentro Ya sabés que vos tiraste el tiro y hasta el rapullero Vos sos corrite canelones, llamaste a los botones, no cambias más Siempre en los malos te cercanas, corrite con los pibes en el fuzal Tendrán vos que perdiste, ya no lo ves más Gallina vigilante te va a matar So, cabrón, cuando fuimos a buscarte vos te quedaste adentro Ya sabés que vos tiraste el tiro y hasta el patrullero Vos sos corrite canelones, llamaste a los botones, no cambias más Siempre en los malos te cercanas, corrite con los pibes en el fuzal Esta porque perdiste, ya no lo ves más So, cabrón, cuando fuimos a buscarte vos te quedaste adentro